Que te cases con un rico, no te castigues, y te cases con un pobre fiel adiós. Que no te salga de pobre, y no te encuentres tan borracho como Dios. Que te cases con un rico, y no te encuentres tan borracho como Dios. Que te cases con un rico, y no te encuentres tan borracho como Dios. Gracias. Gracias.